Hello, todo bien, todo bien, todo bien, aquí Harry Gamer, jugando a... ¡Chacharrachacha! A GTA V, señoras y señores, y sí, y sí, aquí estamos en un nuevo gameplay de GTA V. Y en este caso estamos con Michael, y en este caso, va a ser especial este caso, porque en este caso, en este gameplay de GTA V vamos a usar varios trucos, lo cual no van a ser invencibles, no van a tener supersaltos, como este, y muchas otras cosas, lo cual va a hacer este video muy divertido, se los aseguro, amigos. Como esto. Por ejemplo, agarro, le tiro una grana de este, y yo... ¡Listo! ¡Ay, bucha! ¡No escapes! ¡Cobarde! ¡Tú! ¡Ja, ja! ¡Eso te pasa! ¡Y volar por los aires para ti es tan hermoso! Está muy buena esta metrata, está muy buena. ¡Ah! ¿Quién quiere pelear contra Michael? ¡Tú! ¡Sal del auto, idiota! ¡Uh, mirá qué lindo auto! Este auto tiene muchas fachas para Michael, sobre todo. Miren, 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 miren y aprendan. Vamos a ir al tele, vamos a ir al teleférico, sí, señores, sí, qué molada, qué molada. Vamos a ir a... ¿Dónde está? ¿Dónde está el teleférico? ¿Dónde está? ¡El teleférico! Ah, no, siento, no tengo teleférico porque me está persiguiendo el policía. ¡Qué mola, qué mola! ¡Qué embole! ¿Quieren pelear? Bájense de sus coches, amigos. Y así es como hacemos las maneras, Samai, de... Así se hacen las cosas, a mi manera. ¿Quieren pelear? ¿Quieren pelear? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Vamos a poner un C4 por aquí, por allá. Un C4 por aquí, sencillamente. Nos vamos, y chau. ¡Ja, ja! Todo bien, todo bien, todo bien. ¡Toma, un C4! ¡Adiós! ¡Qué mola, chaval! ¡Qué tío, loco! La verdad es que está muy buena tu truco. ¿Tú, quieres un C4? ¡No me molestes! Lo siento, amigo. No quiero problemas. Bueno, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, porque cada vez más problemas por aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué molada, loca! ¡Qué loco, viste! ¿Qué es ese C4 que le tiré si hicieron bosta? Pero, no, no, está muy bueno. En serio, por esto, por esto, el truco está muy bueno. O sea, lo hace muy divertido el game. Pero, tenía pensado... Ah, sí. Vamos a ver. Uh-huh, lo van a ver todos. Van a ver todos. Van a ver a Michael, el loco de la cabeza poderoso. Todos están locos en este juego, todos. ¿Hasta yo? Uh, espera. Ruta equivocada. ¡No! ¡Mi! ¡Moleste! No tengo vasocada. No tengo el arma de Terminator. No. ¡Molesten! ¡No me molesten! Porque yo soy Michael, el poderoso. No me pueden molestar. ¡Dómen! No, no. ¡No me disparé! ¡No me disparé! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¿Vos? ¡Toma! Bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Uy, uy! ¡Qué lío! ¡Qué molada, chaval! Me disparan. Me disparan y no me pasa nada. Porque soy Michael, el inmortal. Porque soy Michael, el inmortal. Por eso. ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! No me dolió. No me dolió porque soy inmortal. ¡Ja, ja! Y ustedes... ¡No! ¡Me! ¡No tengo granada! ¡Chau! ¡Nos vemos! Porque ya se me acaba el truco de invisibilidad. ¡Uy! Lo siento. Pues sí, que era queriendo. Nos vamos. Nos vamos. Porque seguían nos van a matar. No, en realidad no. Porque soy demasiado inmortal para morir. Demasiadamente inmortal. Demasiadamente loco e inmortal. ¡Ya se me acaba el truco de invisibilidad, chicos! Por eso vamos a tener que tratar de irnos lo más lejos de la policía que podamos. Y vamos a poner de vuelta el truco de invisibilidad. Porque es... Ah, por aquí queda la casa del psicólogo. Bueno, no le voy a decir nada de spoiler, ¿no? De modo historia. Porque yo no juego modo historia. Pero... Una informa... Una pequeña porción de información. Harry Gamer hace ese spoiler, ¿no? No hago spoiler. No me contradigas, amigo. ¡Salí del camino! ¡Uy! Se me acaba el truco de invisibilidad. Me ponen de vuelta. A ver. Bueno. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Soy inmortal. Pero... Una vez en el video tengo que morir. Bueno, chicos. Voy a tener que tener el papel este de los trucos al lado. Porque... Yo se me hace mucho lío y me voy a estar moriendo. ¡Gararte! No he podido lograr el reto... Que yo lo inventé. El reto de no morir. Ante todo, me digo que estoy a cinco. Pero... Veamos. Veamos, veamos. ¡Veamos! ¡Uy! Se me fue el truco. Soy súper salto también. Bueno. Listo. Listo. Súper salto. Esperen. Que me he equivocado, chaval. ¡Ey, man! ¿Cómo estás? ¡Listo! ¿Y a vos qué le pasa? ¡Que me mirá! ¡Que me mirá! ¡Yap! ¡Eeeem! Veamos. Veamos, veamos. También había un truco que estaba muy bueno. Que era... El... El... Era como un truco de puñetazo que... Súper puñetazo. Como la gente hace en Andrés. Pero... No, no está aquí. Bueno. No importa. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Y vos, comioncito. ¿Me mirás? ¿Me mirás? ¡Chau! ¡Nos vemos! Y así es el truco del principio. No, ahora vamos a tomar un truco de camionetita linda. Y chau, chau. Bueno. Vamos a que ir a comprarme una máscara. Aunque no sé si voy a poder comprarla porque se ha hecho un lío. Chau. Nos vemos. Yo no fui. Yo no fui. Chau, 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 chau. Yo no fui. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Ok, qué música rara. Vamos a parar el radio porque si no nos... Me cuesta comentar con el radio prendido. Me cuesta demasiado. Permiso. ¿Todo bien? Michael, el poderoso e inmortal. Uh, soy poderoso e inmortal. Qué molada. Qué loco, loco. Qué loco. Muy bueno, muy bueno. Están los trucos. Se los recomiendo que por ahí... Por ahí que estén jugando, así. Porque son muy divertidos y están muy buenos. Y mal truco de invencibilidad porque... O sea, por cinco minutos de invencibilidad te hace divertir un montón. En serio, en serio, en serio. En serio, loco. En serio. No te tome, mi tío. No miento. No miento. Hola, ¿qué hace? Lo siento, fue sin querer que haría un... No tiene máscaras. Ok. Hola. ¿Me vendés una máscara? No, espera. Me daño. ¡Ah! ¡Dame la máscara! No soy otra amiga. Fue sin querer que haría. ¡No me molesten! ¡No me molesten! ¡No me molesten! ¡Chau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué molada, loco! ¿Cómo salió volando la mujer que estaba ahí? Por eso, no te tienes que meter con el poderoso e inmortal. ¡Sal! ¡Uh! ¡Pucha! Bueno, vamos a conducir por aquí. ¡Uh! ¡Mira una canchita básica! ¡Qué lindo! ¡No bueno! Hola, ¿qué hace? ¡Uh! ¡Ah! Vamos a conducir por la playa. ¡Uh! ¡Mira toda la de surf! ¡Reyes de la ola! ¡Me quieren! ¡Me quieren! ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí! ¡Ah! ¡Mola! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡No les conviene estar aquí! ¡Vamos a subirnos a la lanchita! ¡Porque soy! ¡El poderoso! ¡El poderoso e inmortal! ¡Vamos a tratar de perder al policía por si no! ¡Va a ser una molada total! ¡Una molada total! ¡Vamos a seguir yendo donde está el teleférico porque quería hacer una pequeña cosa loca! ¡Uh! ¡Qué molada! ¡Vamos en la lanchita! ¡En la lanchita muy rápida! ¡Y la lanchita es muy rápida! ¡Toy! 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 ¡Qué adrenalina tengo! ¡En serio! ¡Me siento con una adrenalina! ¡En la gran ti! ¡No! no decir otra cosa la verdad que está muy la verdad que ha sido muy mola chaval ha sido muy mola las cosas que han aparecido ha estado muy loco divertido la idea de poner el truco de invencibilidad, el super salto todo eso porque mola mucho y es muy divertido está haciendo un gameplay muy loco muy loco, porque ya que es un caso especial el gt ha sido, si uy se me se activó un truco y perdí a la policía si mortal entonces vamos a seguir llenando el teleférico vamos todavía vamos todavía ya que estamos muy en la anchita, si señores bam, bam espera ya se me mola, me mola me mola demasiado me mola me mola se le acabó la gasolina estúpida lancha bueno vamos a poner de vuelta el truco de invencibilidad porque dura 5 minutos no es muy largo si tenemos de vuelta el truco de invencibilidad también vamos a poner un truco del avión porque quiero llegar más rápido al teleférico así que ¿dónde está? 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 sí veamos 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 buscar helicóptero ah no, avión, avión acá está sí voy a poner el truco del avión y voy a llegar más rápido pero va a molar mucho lo que va a pasar porque ya verá no quiero arruinarle la sorpresa no quiero arruinarle la sorpresa porque no quiero porque no quiero porque sí porque no porque sí que como mola chaval como mola uuuh como mola chaval es en serio ¿vieron? ¿vieron? están muy buenos los trucos se los recomiendo se los recomiendo sí, la verdad es que un millón de gente siempre pone los trucos está muy bueno hacer un emble con trucos pero es un caso especial es un caso especial a ver esperá que me voy a estrellar enseguida pero como mola como mola como ay la pucha uuuh gracias inmortalidad como mola uy me tropecé uy me gusta besar el suelo te amo suelito sí, ya pa' mitad pa' Michael Harry como mola bueno qué se le va a hacer uuuh qué te pasa por qué he chocado mi avión uuuh mira este avión parece una marca buena gaseosa sí está muy buena está muy buena cómo mola cómo mola Harry no quiere problemas Harry no quiere problemas ok amigo mío mola mucho mola mucho el ser y ahora pegamos y lo logramos y el calchecito en las y volar por los aires es tan hermoso mientras no me haga bosta contra el suelo wow sí, lo logramos y vamos a ir al teleférico está haciendo un gameplay muy uy pucha te pasa es el calchecito el lazo bueno uuuh mira esa casa parece la casa de Iron Man viste igualita la casa de Iron Man es esa que parece en Iron Man 3 toda esa igualita mira no se caiga el río como en la peli wow bueno estamos hablando mucho el video está está muy está muy me da mucha adrenalina lo que está haciendo este gameplay uy perdón 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 estoy en el espacio restringida no quiero problemas uy perdón uy pucha estaba en la zona militar ahora me van a atacar todos espera uy me está tirando misiles como mola cadrenalina gracias inmortalidad si no fuera por la inmortalidad me hubiera muerto 57 veces en este video ya uy espera espera no quiero ay como mola me cago uy cadrenalina como mola como mola loco mira ay salí de la creo que era la zona militar esa sí era la zona militar casi me hace embosta bueno aunque tengo la inmortalidad pero ella se me acaba enseguida como mola como mola como mola bueno nos vamos aquí abro para caída justo cuando estaba por caer ah hola ¿qué hace? hola ¿qué hace? como mola como mola cadere uy uy la pucha me encanta suelo me gusta besarte mucho uy espera yo casi perdemos la policía como mola chaval uy uy como mola como mola voy a tener que poner truco de invisibilidad rápido porque si no me van a acabar matando veamos se acaba no me van a acabar no me van a acabar no me van a acabar lo logramos porque Harry es un hombre Harry no me molesten bañarse hola hola ¿qué hace? bueno chicos nos vamos despidiendo del video ha sido una mola muy loca el video si señores espero que les haya gustado si les gustó ponganle like si no bueno espero que ojalá que tenga opiniones de positiva del video no me van a acabar